Bueno, volvemos a hablar con Laura Lewin. Hablamos con ella hace relativamente poco. Es capacitadora, autora y consultora en temas de gestión educativa, neuroeducación y manejo del aula en un entorno afectivo y efectivo. Laura, Nico, ya voy en FM Concepto. Buen día, muchas gracias por atendernos. Hola, Nico, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Sé que te rescatamos ahí entre notas, ¿no? Agenda complicada. Hoy es un día, sí, complicado, pero bueno, feliz de acompañarnos. Dale, contanos un poquito, ¿qué lectura hacés de estos resultados de la evaluación de la UNESCO? Mirá, lo primero que tengo que para decir es, qué bueno que por lo menos sabemos dónde estamos parados. Sí. Porque eso te da la posibilidad de empezar a tomar decisiones, ¿no? Todas esas pruebas espandarizadas, en realidad, a lo que apuntan es a sacar una foto de la situación. Entonces, lo importante es, ya tenemos la foto, ¿qué vamos a hacer? Porque si no hacemos nada, claramente la historia se va a repetir. Ahora, hay que querer saber. El ministro dice, yo no creo mucho en los rankings educativos, no está tan claro que quienes tienen la responsabilidad de diseñar la educación y la responsabilidad política sobre quienes la diseñan, quieren navegar con instrumental. Y bueno, a mí tampoco me gusta ver fotos mías, ¿viste? Ah, bueno. Ahí la perdimos, a Laura. La verdad, tengo que hacerme cargo de cómo estoy. Yo lo que creo es que sabemos que la educación viene mal, no sé ahora, desde hace mucho tiempo. Y nosotros seguimos con un sistema educativo demasiado tradicional que no te permite tomar las decisiones que vos necesitas tomar para brindar una educación de excelencia a un alumno de hoy. ¿Y por qué un alumno de hoy? Porque el alumno de hoy no es chicos como éramos nosotros. Tienen otra cabeza, tienen otros estímulos, tienen menos posibilidad de concentrarte, de enfocarse, de prestar atención, se aburren rapidísimo. Esto no es ni bueno ni malo. Eso es la pregunta, claro, que hacemos nosotros como docentes para captar la atención de los alumnos. El docente sigue parado delante del pizarrón y tanto la clase magistral, nada más que enviando la información al alumno y bueno, se le va a aburrir, no va a pensar y claramente después... La escuela, Laura, como una máquina de captar la atención, que era la autora brasileña, la hemos entrevistado acá, que lo dice y es cierto. Claro, vos lo que necesitas es, primero y número uno, entender que el aprendizaje no es un deporte para espectadores. No va más eso de tener un docente delante del pizarrón explicando. ¿Por qué? Porque tenés cinco que ya entendieron, cinco que no entienden nada, cinco que no les ganan, cuatro que te gustan. Entonces empezar a cambiar la manera de transmitir el contenido. A mí me gustan mucho el concepto de aula invertida, donde los chicos que en casa ven un video corto, pero interesante, y después vuelven al aula a activar ese contenido, a aplicar la información, le ponemos el cuerpo. Pero para eso, claro, necesitamos computadoras, tablets y conectividad en todos los hogares. Entonces vos tenés un montón de desafíos que vamos a tener que ir variando, porque si no, la cosa no va a cambiar. Entonces, se ve, cambiar la manera de transmitir el contenido, mover al docente fuera del pizarrón, que eso no quiere decir de ninguna manera, es que pierda el rol del docente. Al contrario, toma un rol mucho más importante. Y creo que hay otras decisiones también, chicos, que tenemos que tomar. Y tiene que ver con entender que con hambre no se puede aprender, y que vas a tener que tener, chicos, más tiempo en el aula, porque no te está alcanzando con la base que tenemos. Entonces, si trabajamos con la jornada extendida, digo, bueno, vas a tener que darle. Entonces, el segundo, el almuerzo de la merienda, ¿para qué? Para generar las condiciones que tus alumnos puedan aprender, teniendo en cuenta que en Argentina, más del 60% de los chicos son pobres. Pero nunca ir a eso de un modo indulgente como el kirchnerismo puntualmente propone, que es, ah, como el chico no come, luego no puede prestar atención, no puede aprender, le exijo menos. ¡No! ¡Dale de comer! ¡Dale de comer! Bueno. Y mientras no come, también dale educación, digamos. Claro. La cuestión es, en un momento en donde vos, como país, tenés que determinar qué es importante para vos, que están hablando de bajar el presupuesto de educación. Y eso claramente se dice, que la educación para Argentina no es importante. La prioridad absoluta tiene que ser la educación, porque sin educación no hay futuro. Sí, pero eso también, pero Laura, eso también cuando uno lo mira finito, entraña muchos engaños, porque en realidad cuando priorizan lo que llaman el presupuesto educativo, y ves que se va en un recurso humano que permanece no formado, etc., y tampoco está priorizada la educación con eso. Lo que pasa es que vos necesitas... Con tres cargos, tres personas por cargo. No, eso sí. Hablemos del recurso humano, perfectamente. Vos tenés un montón de docentes que están hipercomprometidos y estudiados, pero sabés perfectamente que tenés otro grupo de docentes que no, que no tienen la vocación y que están enseñando, no andás a ver por qué está enseñando. Y esos son los docentes que tienen que acompañar a los alumnos y en vez de ayudarlos a llegar a su mayor potencial, lo va sacando del sistema. Entonces, pregunta importantísima. ¿Qué hacemos para volver a darle al docente el prestigio que tiene que tener? Se lo tiene que ganar en el aula. No se lo tengo que dar yo. No, se lo tiene que ganar en el aula, pero tenés que tener buenos centros de formación docente. Ah, bueno. Que tengas docentes que puedan inspirar a través del respeto, de la idoneidad, de la credibilidad. Entonces, es como que hay tantas cosas para trabajar. No es una sola causa el gobierno va como no va. Tenés que trabajar. Pero digo, tampoco es la plata. Hay que mirar todo esto que propones. Es multicausal, multicausal. Presupuesto es una causa. Infraestructura es otra causa. Programas viejos es otra causa. Manera de enseñar es otra causa. Diseño de aula es otra causa. Alumnos que están, que le perdieron la pertinencia, que dicen, ¿y para qué murió el colegio? Es otra causa. Es decir, tenés un montón de centes en los que vos tenés que atacar para que podamos entender por qué estamos como estamos. La respuesta es importante. Pero no hay que terminar. Una que es importante. Estas pruebas que están tomando, que están trabajando mucho con lo que es el pensar, el procesar información. Nosotros somos alumnos que no pueden entender un texto de la idoneidad o resolver un problema sencillo. ¿Qué tenemos que trabajar? La revolución cognitiva. ¿Y qué es la revolución cognitiva? Empezar a enseñar, a pensar. Ahí tenemos que empezar a movernos. No, dejar de memorizar y dar de desarrollar unas situaciones para resolver. Sí, es una mixtura. Es ejercer la memoria para aquello que es necesario recordar y es aprender a pensar para lidiar con la enorme cantidad de información que uno tiene a la vuelta de la esquina. No, al alcance de la mano. Claro, pero memorizar, hay algunas cosas que vos tenés que memorizar claramente. Las tablas, las capitales, algunas cuestiones claramente hay que memorizar. Lo que no tenés que memorizar es una definición. No, no. Y eso es lo que vos pensás en Argentina. Hablo de memorizar como internalizar. Uno memoriza, hace carne, se queda para siempre. Bueno, esa es la formulita claramente de lo que es el aprendizaje. Aprender es meterlo en la cabeza, pero poder equivocar... Justo la parte más interesante. No, todo era interesante. La recuperamos. Está llegando la radio. Está en auto entre la tele y la radio. Claro, sí. Pero qué importante eso. La escuela como una maquinita, ¿no es cierto?, de captar atención. Las dificultades que tiene para competir por la atención con un montón de otras cosas. Los dispositivos digitales sobre todo. Y la necesaria reformulación que Argentina no está ni siquiera pensando. Sí, me parecía también interesante esto que decía Laura de aceptar cómo son los niñas y las niñas ahora, ¿no? Cómo es una situación que es así y que hay que tener herramientas para poder captar esa atención. Digo, no luchar contra eso y aplicar métodos que antes sí se utilizaban. Laura, ahí te recuperamos. Yo tuve siempre, yo los escuchaba. Ah, menos mal que hablamos muy bien de vos, ¿viste? En el corto. Sí, le abro una última cosa porque nosotros nos quedamos sin este programa. Estos datos que arroja la evaluación de la UNESCO, nos dice que qué cosas no saben nuestros chicos. Mirá, básicamente la evaluación era en lengua y matemática y lo que pone en jaque es un compuesto de la comprensión, ¿no? El poder razonar, el poder pensar. Por eso me parece importante esto, ¿no? Tratar de empezar a incorporar en las aulas una cultura de pensamiento. ¿Y qué es una cultura de pensamiento? Yo te hago una pregunta y vos decís, no sé, a ver, ¿qué no sabes? No me escuchas que la pregunta, que me la reformule, los podemos ayudar. En vez de quedarnos con el no sé, por ejemplo. Priorizar el pensar y no la velocidad de la respuesta. Trabajar, entender, creo que tenemos que trabajar mucho con enseñarles a los chicos a pensar. Y el pensar se enseña. A pensar que no es una cosa que te habilita para cuestionar irreflexivamente cualquier cosa. Porque ese es un mambo en el que podemos caer también. Ah, no, yo te cuestiono todo. No, hay cosas que están probadas científicamente, que puedo no entender, tengo que ir desde otro costado. Pero no cuestionar que la tierra es redonda. Mirá, el aprender a pensar implica trabajar en el aula con herramientas como rutinas y estresas de pensamiento, organizadores gráficos, de enseñar dignidades para tomar decisiones. Es decir, hay un montón de herramientas. Y por el otro lado, es este tema de entender que se está a pensar, de ninguna manera es enseñar qué pensar. Porque eso es adoctrinar. Eso no va. Lo que sí tenemos que trabajar es enseñar a pensar. Y a partir de ahí, cuando los chicos tengan más tiempo para pensar, un aula con esta cultura de pensamiento, un aula de respeto. Porque también es importante el tema de respeto en el aula, porque un alumno seguro que tiene miedo no puede llegar a pensar. Ahora, Laura, una última cosa sobre este tema, porque me parece recontra interesante y en cualquier caso lo tomamos otro día. Tampoco es pensar, hacerme preguntas, formularme yo mismo las respuestas y generar así mi propio sistema cerradito del perro que se muerde la cola y no tiene nada que ver con la realidad. Hay una docilidad consistente en dar con la realidad de las cosas que tiene que estar siempre presente. Porque si no te divorciaste, vas a la nube de Úbeda de tu propia disquisición y relato y tampoco es eso pensar. No, no. Yo lo que creo es, básicamente, que cuando vos tenés un docente que se compromete, no solo con enseñar, sino también con que sus alumnos aprendan, va a poder planificar de tal manera que va a poder trabajar generando los mejores climas, las mejores oportunidades y las mejores estrategias para que los chicos puedan aprender en este caso. Pero se va a rendir, mirá como te lo pongo de claro, se va a rendir ante la realidad. El verde es verde y no puedo hacerlo amarillo. Porque eso es importante. A Argentina lo que le está pasando es esto. Está la incomprensión, pero también está la pseudo-reflexión consistente en me doy mi propia hipótesis, yo mismo la pruebo desde la fantasía, que es en lo que consiste el relato político. La disociación absoluta con la realidad. Necesitamos gente pensante que logre adecuar sus conclusiones a la realidad de las cosas. Totalmente, absolutamente. Y realmente, gente preparada. Porque me parece que cuando yo era chiquita, cuando mi papá tenía que ir al colegio, con mi mamá, a hablar con la maestra, yo me moría de miedo. Hoy el que se muere de miedo en una reunión es el docente. Sí, sí, claro. Porque cambió todo, cambió la sociedad, cambiaron las presiones. Entonces, por eso me parece muy importante esto de tratar de trabajar con docentes realmente que estén apasionados, con vocación, que tengan ganas. Y eso empieza en el Centro de Formación Docente. Eso empieza en los profesorados. Tenemos grandes profesorados, otros que necesitan ayudarte. Pero me parece que hasta que no tengamos el recurso humano necesario, el sistema educativo no puede mejorar. Porque sin buenos docentes, el sistema educativo no se puede mejorar. Y todos o casi todos que necesitan despolitizarse o desideologizarse. Para mí, honestamente, la educación tiene que ser una política de Estado. Que trascienda a los gobiernos, que trascienda a los partidos políticos. Porque si no, claro, si viene la situación de la culpa a un valor, no se va viendo que era responsable. En vez de poner el foco en donde tiene que estar y es, ¿cómo resolvemos esto? Empecemos a tomar medidas, empecemos a trabajar juntos. Pero claramente, lo que vos decís, exactamente, sin peleas, ¿no? Este partidario es porque esto no puede ser una grieta más. La educación es de todos, no es de un grupo o del otro. Laura, muchísimas gracias por la charla. Gracias, Laura Lewin, que es capacitadora, autora y consultora en temas de gestión educativa. Me quedo pensando esto. Gracias, Laura Lewin.